Música Padres y estudiantes de la institución educativa José de la Vega se tomaron las instalaciones para protestar por la demora en su construcción Bajo la administración del alcalde Dionisio Vélez Trujillo se han llevado a cabo una serie de mejoras a más de 66 colegios públicos de la ciudad con el fin de reestructurar y reparar la estructura física de estos ya que según el mandatario llevan más de 10 años sin invertirles En esta ocasión el turno fue para la institución educativa José de la Vega quien viene siendo intervenida desde inicios del año 2015 y hasta el momento aún no se han finalizado las obras Padres de familia y estudiantes se sumaron en el día de hoy para protestar y dar a conocer su inconformidad por la demora de la construcción debido a que ya son varios los días en que se encuentran dando clase en condiciones molestosas El alcalde de la ciudad Dionisio Vélez se pronunció respecto al caso Algunos rectores, muy pocos, se están prestando para tratar de hacer algún tipo de situaciones y manejar algún tipo de situaciones políticas y tratar de afectar la estabilidad de todas estas inversiones que se están haciendo en los colegios Quiero decirle que no vamos a parar de invertir en los colegios vamos a seguir invirtiendo para que los estudiantes tengan mejores ambientes de aprendizaje y agradecerle a todos y cada uno de esos rectores que nos han apoyado que han sido conscientes de que las obras generan algún tipo de incomodidad pero que han sido parte de todo este proceso porque aquí el distrito invierte y lógicamente todos y cada uno de los rectores y los profesores y los mismos estudiantes hacen unos esfuerzos para que esto se invierta Si yo no hubiera invertido o si no invirtiera en los colegios entonces la decisión sería critiquemos a la administración porque no invierte en los colegios y nosotros estamos invirtiendo ahora entonces hay que criticarlo porque invierte No, quiero decirle que seguiremos adelante invirtiendo para el mejoramiento de todos y cada uno de los estudiantes de partida El interrogante que surge a partir de esta problemática es por qué la administración tuvo que esperar el inicio del calendario escolar para iniciar las obras y no pudo hacerlo en temporada de vacaciones A lo largo del fin de semana en la caravana de la seguridad liderada por el secretario del interior Roberto Barrios se tomó los recintos comerciales del centro de la ciudad de Cartagena Algunos recintos fueron cerrados por no poseer la documentación correspondiente por no contar con los equipos adecuados y a otros se les hizo un llamado de atención para corregir pequeñas faltas que se pueden ser manejadas Caravana número 29 en el centro histórico tuvimos alrededor del parque Fernández Madrid en la zona La Media Luna y en la calle del Porvenir fueron tres establecimientos de comercio y dos clubes los que se intervinieron de los cuales dos establecimientos de comercio fueron sellados por no contar con la documentación requerida para el funcionamiento del mismo otros dos se les hizo preventivamente la suspensión de la actividad sonora por no contar con el documento de Saico y Asimpro Los otros locales fueron citados a la Secretaría del Interior para que aportaran documentación que no es relevante para el sellamiento pero que sí es necesaria para verificar que ellos la tengan y que obviamente la puedan suministrar si no tocará también adelantar el proceso sancionatorio correspondiente El funcionario anunció que se le está realizando un estudio muy profundo a los clubes sociales para evitar que estos se encuentren cometiendo faltas en algunas actividades que no se tienen permitido ejecutar Queremos ser muy enfáticos en que seguiremos llegando a todos los establecimientos de comercio Estamos también analizando el tema de los clubes sociales en donde vemos que hay actividades diferentes a las que nosotros en realidad un club social normal puede ejecutar así que seguiremos haciéndole mucho control a estos clubes sobre todo los que se encuentran en el centro histórico de Cartagena Se seguirán realizando los respectivos controles en la ciudad de Cartagena y los diferentes corregimientos aledaños para continuar manteniendo el orden público según informó el funcionario Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero CNC Noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video